Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en la tarde de, en este caso, este lunes. Y, bueno, con muy buena compañía, como siempre, hay que tratar de estar. Acá estoy con la licenciada Mónica Espeso, en este Páginas Elegidas Versión Lunes. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy contenta de tener a Caco Equiper. Ay, muy bien. Yo también estoy muy contenta de no estar sola. ¿Viste? ¿Viste qué lindo que es? Ya tanto estar solo, uno está cansado. Sí, 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 sí. La soledad ya está. Basta. Bueno, estamos acá respetando la distancia, todo. Pero, bueno, para mí el gusto de poder estar en este programa, que siempre lo escucho. Sí. Soy una radio escucha de Páginas Elegidas, al igual que mucha gente que, bueno, te está eligiendo. Elige tus páginas también. Exacto. No solo de acá, sino de... Sí, de otros lugares. Pasó a la frontera, Mónica. Contá un poquito. Bueno, el tema es que están apareciendo nuevos oyentes. Y, pero, gente de acá, de la zona, cercana. ¿Sí? El tema que pasó a la frontera es otro tema. Es el tema de la poesía. Ah, la poesía, sí. Bueno, la poesía tuya, esa, muy litoralmente. Bueno, sí, está rebotando. Estás así como, viste que para muchas personas la cuarentena es como que te aplaca, te tira así. Claro. O sea, es como que te corta las alas. En cambio, para mí, no. Ha sido como un despegue porque a raíz de que me publicó Emma Gunst en ese blog, que tiene millones de visitas. Sí. Claro, se fueron, mis poemas fueron llegando a otros lugares. Y tengo comentarios en portugués, que no sé si es Brasil o Portugal, pero me da lo mismo. Y vos manejás el portugués. No, pero, bueno, agradecí, se entiende perfectamente el mensaje en el blog. Sí. Y tengo también algunos comentarios de gente que se nota que es de España, por cómo habla el castellano. Y, bueno, después encontré que mucha gente, por ejemplo, un poema de los que publicó Emma Gunst, lo han compartido 19 veces. Te los comparten de ahí. Claro. Bueno, vamos a decir que esta señora Emma Gunst es un espacio, un blog. Claro, es un blog. Es un blog. Que la cuya administradora es Miriam Tesore, que es de Villa María. En realidad ella es de Buenos Aires y vive en Villa María. Bien, bien. Y está vinculada con este mundo de las... Es lectora hace 10 años y medio que está haciendo esto. Yo como conté en una nota que está por ahí. Sí. Ella se levanta a las 5 y media de la mañana para dedicarse. No, y pone las poesías, te busca, la imagen. Claro. Todo. Ah, tiene como un talento. No, realmente y rebusca y busca. Y, bueno, yo a las poesías se las mandé, pero tiene publicadas desde gente que es premio Nobel hasta... Pero, bueno, vos sabés que es una poesía que pega mucho y que entiende mucho las mujeres, porque toco temas, como hablan ciertos poetas, ¿no? De que la poesía, si bien parte de lo individual, luego trasciende a lo social y a lo universal. Cuando esa poesía hace eso, vos estás tocando un tema y ese tema es común a mucha gente, es lo que hace que la poesía se lea. Porque es como que vos no... Cuando la lees, la poesía habla de vos. Pero habla de uno, de la experiencia de uno que no es propia. Pero en el caso yo de lectora, es como que habla de algo que sentí yo también. Por supuesto. ¿Es la de la piedra? Tengo. Sí. Ella me publicó ya tres veces. Por eso. Entonces, primero publicamos... ¿Otra vez? Sí. Ella dice que le gusta mucho y, aparte, tiene muchos me gustas. A mí me gustó esa de las piedras. ¿Esa qué? Sí. Esa... Esa me encanta. Me encanta porque es como que es cortita, pero es una cosa que... Ah, bueno. Esa la publiqué yo. Ah. Esa no se la mande. Ah, mándale esa de la... Sí, voy a hacer... Tengo unas cuantas cortitas y hay otra que yo publiqué en mi Facebook y después Liberoamericana. Liberoamérica, perdón, es una editorial con la que yo tengo contacto con la editora. Son mujeres y sacaron un libro precioso. Yo leí un montón de poesías acá de ese libro y eligió uno como el poema del día y es... Habla mi alma, nadie más en mí puede decir. Esa es cortita, sí. Ah. Y, bueno, la eligieron como poesía del día, así que yo... Chocha, porque me aparezco... Habla mi alma, nadie más en mí puede decir. ¿Quién más puede decir si no habla nuestra alma? Sí. Lo otro es todo, papá. Sí. Esto es todo. Palabras. O las caretas famosas esas que tanto malhacen, ¿viste? Sí, es así. Sí. Es así. Sí. Ah, bueno. Páginas elegidas, gente, por la FM Vives. Sí, sí. Aquí estamos. Le mando un saludo a mis nuevas oyentes también. Ah, bien. Sí, porque empecé, mirá, Ana María Bonangelino me saludó y le digo, vos sabés que mucho la gente grande lo encuentra como un programa donde puede escuchar cosas interesantes, que la atrapan. Me encanta, me encanta. Tiene buena música, yo estoy muy contenta. Aparte que, esto, ustedes, ¿te acuerdas que me propusieron? ¿Querés hacer algo? Y yo ya había pensado, va a ser poesía. Y vos sabés que estoy en sincronía con la época. A pesar de que yo empecé a escribir poesía seis, siete años atrás, bueno, humildemente te digo, porque vos tenés poesías, miles de personas escriben poesía, pero ha habido un resurgimiento de la poesía. Y sobre todo yo encuentro que son, la poesía es algo, más bien generalmente es corto, te deja siempre, las mejores son las que te dejan pensando, aquellas con las que te identificás, es liberadora, te lees cuando vos lees y encontrás algo que te identifica, te estás leyendo a vos, ayuda, te eleva, porque salís de las palabras, el lenguaje se rompe en la poesía. Vos no usás estructuras, podés usar, mejor dicho, estructuras que no son las mismas que es las que usás en un cuento o en una novela, si bien está la prosa poética, o sea, en un cuento podés encontrar una parte que es poesía, pero en general la poesía se escribe así en versos y eso hace que la gente la lea rápido y cuando vos decís, ah, mirá, qué lindo, y ya espontáneamente te ponen un me gusta, qué maravilloso, mirá qué sencillo. Yo tengo una que es criar a los hijos y que representa a una mujer, porque yo escuchaba un montón de personas que decían, y sí, después crié a mis hijos, las mujeres, como diciendo, es lo único que hice, y vos decís, cuánto postergaron de sí mismas y se ven a sí mismas como relegadas en un sillón y ven pasar eso que hicieron. Todo lo que dieron. Todo lo que dieron. Y lo importante también, porque no es solo... No, educar es... Educar a otro. A otro, es una tarea, pero en la mujer sucede mucho eso, que se posterga mucho en esa crianza del niño. Ah, mirá. Entonces sí. Bueno, y esas tuvieron mucho éxito. Pero bueno, a ver, ya que hablé mucho de mí, vamos a obviar una partecita del programa. No, no, por favor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este año se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti e Idea Vilariño. Ambos son uruguayos y ambos ya los tuvimos acá en el programa. Ah, muy bien. Benedetti. Ahí te subo la corpita. Ah. Le ponemos onda. Bueno, ese es tema, pero por fin. Está bueno, está lindo, ¿no? Sí, está bueno, está bueno. Y está bueno que la... Bueno, obviamente le decimos a la gente que si alguien quiere participar... Sí, sí. ...no tenemos ningún problema. No, por supuesto. Por WhatsApp. Por WhatsApp. El número que yo tengo para... Tengo acá mi número de teléfono es el 156-88-535. Viste que a veces te complica el tema del celular. O sea, aparte tengo varios números en la mente. ¿Vos querés poner...? No, no. Mirá, lo que vamos a hacer es anunciar esto, Idea Vilariño. Bueno, porque estuve trabajando en teatro. Candela Guiñanes, que es nuestra profesora, que es el taller de teatro de la municipalidad, nos pidió que lleváramos textos. Y yo llevé mucho de Idea Vilariño. Y armamos algo espontáneo, que salió hermoso. Ah, ¿cuándo empezaste el teatro? Hace dos meses. Por eso estás una... Sí, pero nos encanta. Una novata en el teatro. Sí, sí, una novata. ¿Tú ya habías hecho en Zacanta? No. ¿Atención para los Zacantinos? No, no. Solamente el año pasado hice un taller de la municipalidad. Sí, de guión. Que hicimos... Sí, hicimos un monólogo. Sí. Que ahí lo tengo guardadito, cualquier día me van a ver. Sí, eso estuvo lento, buenísimo ese taller, ¿eh? Sí, hermoso. Y el taller de Candela, no. Yo te digo, no tengo palabras por... Vamos, saludo a Candela. Sí, sí. Y la gente de Alicia también. Claro. Bueno, vos guiame porque yo estoy acá, son... Yo te guío. Es un mar nuevo para mí. Estamos en... Un saludo acá para la piloto a Besada, a Analia Calculap. Analia, un abrazote. Ya nos vamos a ver. Volver algún día. Sí. Bueno, entonces yo te quería decir que Benedetti lo tuvimos en el primer programa y a Idea Vilariño la trajimos y hay mucho más de Idea que es precioso, les gustó, les encantó. Y gente que no... las mujeres que... compañeras que a lo mejor no se dedican a leer poesía y les encantó y trabajamos con poesía. Por eso yo estoy muy contenta de estar tirando estos versos que rebotan y hacen que la gente conozca qué es la poesía. Ah, pero muy bien. Bueno. Bueno, entonces, mirá, vamos a pasar a Sharon Oates, que yo te dije que la íbamos a traer y que es la tercera vez que la traemos. Porque podés leer, lees su vida con lujos de detalles y hechos que a ella le marcaron, por eso escribe, y es tan particular. Vos sabés que para muchos es considerada una voz incómoda. Ella es norteamericana, nació en el 1942 y fíjate que en los años 60 o 70, cuando ella escribía, ella misma dice que no había mujeres que escribieran en Estados Unidos. O sea, las que escribían eran muy pocas. O sea, ¿cuánto nos hemos guardado? ¿Por qué tiene tanto éxito esto que es escritura para mujeres y por mujeres? Porque hay historias que contar que no se contaron nunca todavía. Hay mucho para contar. O se contaron, pero con la palabra de los hombres. Desde la perspectiva. Exacto. Sí, sí, sí. Seguramente. Que no es ni mentir ni no mentir, sino es la mirada. No, la mirada. Claro. Desde acá estamos. Muy diferente. Muy diferente. Y la sensibilidad también. También. El momento en que vivió cada persona, ¿viste? O sea, le tocó vivir posguerra a ella. Claro. Porque ella nació en el 42, terminó en el 45. Sí. Con 20 años estaba casada. Ah, mira. Entre el 65, 70. Y dice que hay una de las críticas de poesía más autorizadas de Estados Unidos que la rechaza abiertamente. Pero ella es muy popular. Y no es popular en el sentido de que es algo burdo, de que es... No. Tiene un... Que es para distraer. No. No, no, no. Llega a todo el mundo. ¿Viste? Bueno, y dice ella misma. A muchos les molesta la manera en que abordo la sexualidad por ciertos aspectos de la intimidad familiar, como qué significa ser madre o ser hija. O que escriba la dolorosísima crónica del abandono de una esposa por parte del marido. O las frases terribles de la muerte de un padre víctima de cáncer. Bueno, hoy vamos a traer a El Padre, porque ella tiene un libro que se llama El Padre. Y ahí también la invitamos a María Elena, que eligió uno de los poemas específicamente. Los otros le fui marcando yo, porque él la conmovió muchísimo por su experiencia, ¿no? Con nuestros padres. Dice, la voz de Owls logra conectar con lectores que no están acostumbrados a leer poesía. ¿Vos sabés lo importante que es eso? Qué bárbaro, sí. Porque estás promoviendo y puede ser el primer paso para después leer a otros poetas y buscar otras cosas. Y siempre es cultura, siempre es liberador, es enriquecimiento. Yo siempre digo que una persona que tiene mucho conocimiento de algo, no es que sea mejor, es más rica. Y no en cuanto a lo material. Es más rica porque eso te... Creo que yo que también te hace pensar más. No sé si te hará mejor persona. En algunas partes sí, en otras no. Pero te hace pensar más. Y eso, claro, supuestamente si tenés más conocimiento, claro. Por lo menos tenés más referencia para tomar decisiones. También. Porque por ahí tenés personas que tienen mucho conocimiento. Y yo me refiero más a la parte de conocimientos en general. No lo que vos después utilizás para el trabajo, para... No ese tipo de, digamos, erudito. No el conocimiento erudito. Sino conocimiento en general de las cosas, del arte, de la historia, de por qué las mujeres estamos escribiendo ahora. Por ejemplo, ¿no? Ah, claro. No, a lo mejor también te da... Yo a veces pienso que tener más conocimiento de lo que pasa y del entorno y por qué y todo, te ayuda a encontrarle más el sentido a lo que está pasando. Por supuesto, a entender. Porque si no vivimos en mundos de cien sentidos, que por eso a veces sentirse vacío es no darle sentido a lo que estás haciendo. Si vos sabés... Sí, sí. Digamos... Bueno, el vacío existencial en la poesía aparece así millones de veces. Pero bueno, es una forma también de llenar ese vacío. Es una manera de llenar. Sí, el arte, bueno, es grandioso. Ajá, y por eso hay tanta gente que, viste, le llena, bueno, como te pasa vos, dirás que has encontrado esto. Claro. Y hay otra gente que llena, digamos, estos vacíos que todo el mundo tiene con situaciones, con actividades, con militancias. Bueno. Que le dan sentido. Seguro. A la vida. Seguro. Y a veces no encontrás el sentido y te vas para un lado que no es conveniente también. También. Eso es peligroso. Peligroso. Así es. O dejar el vacío, que tampoco no está tan bueno. No se puede decir que no lo tenemos. Yo creo que la negación te come ese vacío. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con eso. Por supuesto. Va a ser intencional. Bueno, sigamos. Bueno, vos sabés que hay un libro que se llama El Salto del Ciervo, que es uno de sus últimos libros, donde, porque es de... En inglés, el Ciervo, en ese caso, también se refiere al hombre soltero. Y ella cuenta ahí toda la crónica de su separación inesperada. Y, bueno, hace un juego de palabras. Es muy interesante cómo aborda la separación Sharon Goulds. Y las secuelas que deja en una mujer un divorcio inesperado. Interesante, porque... Inesperado para ella, ¿cierto? Para ella. Sí, no se la esperaba. No, no. Bueno, y como decíamos, hay gente que lee su poesía, que no está acostumbrada a leer poesía, y que dice, la experiencia puede ser hasta perturbadora. Porque tiene tanta naturalidad en hablar de temas que, en general, a la gente le da pudor. Pero también puede ser liberadora. Y, generalmente, sus poemas, al final, tienen un giro que te desconcierta, te deja pensando. A mí me gusta mucho eso. Tiene como un remate. Bueno, después dice, ¿cuál es el origen de sus versos? Dice, en primer lugar está la danza, el baile, en su sentido primigenio. Dice que ya desde chica, ella cantaba, tenía una voz que cantaba dentro de ella, y necesitaba sacarla. Primero fue al mundo de los sonidos, y luego al de la página. Ella tenía 37 años cuando publicó su primer libro, que se llama Lo que dice Satán. Y, bueno, el volumen este sorprendió, entre otras cosas, por la naturalidad con que habla de la experiencia sexual. Nadie había abordado el asunto con la desnudez con que lo hace ella. Eso molestó a mucha gente, pero para mí no había nada más natural. Como poeta, me pareció un regalo, como si me dijeran, ¿he ahí una zona de la experiencia humana que, o se trata de un modo que le endilece, o se pasa por alto? ¿Por qué no hablas de eso? Y es lo que hice. Pero no es el solo tema del que yo hablo. Hablo de manera parecida de lo que significa ser madre, y de hecho, el motivo por el que no publiqué antes, es que yo era madre a tiempo completo. La maternidad es algo que yo elegí libremente, y que me hizo sentir plenamente realizada. Ah, muy bien. Fíjate, ¿viste que hablábamos de la maternidad postergada? Sí, sí. Bueno, ella postergó su escritura, digamos. Sí. Y hay muchas cosas que no las publicó por pudor, porque involucraba a los hijos, y también se contuvo cuando tenía que hablar del esposo. Pero, luego... ¿A los 37 años publicó? Publicó por primera vez. ¿Ya estaba casada? Y tenía 30 años de matrimonio. Ah, cuando... Bueno, eh... ¿Tengan solo 20? Claro. ¿A los 50? A los 50 y algo, ya sé, sí. Y, no, entonces... No, del matrimonio tiene unos poemas, ¿no? Y justo ayer hicieron, viste que en Instagram suelen hacer encuentros así virtuales, y unas mujeres de Buenos Aires, había mucha gente conectada y escuché, y al final lee un poema de Sharon Knowles. Entonces, comenté, por supuesto, porque la estaba así. Sí, y ella había reproducido mis poemas en su Facebook, esta misma mujer. O sea que es todo así una cosa que a mí... El mundo con panuelo. Y a mí me tiene muy sorprendida. Mirá, qué bárbaro. A mí me tiene muy sorprendida. Estás como en sintonía. Estoy en sintonía. ¿Viste que dice que uno está en sintonía? Sí, con los astros. Se me alinaron los astros. Claro. ¿Viste que, bueno? Sí. Bueno. Lo que tiene que pasar, pasa. Debe ser. Yo voy a leer el disfraz de mi padre. El primero que yo elegí para leer sobre el padre. Es muy particular, pero cuenta cosas de su vida. El disfraz de mi padre. De alguna manera, nunca me detuve a pensar que a mi padre le gustaba vestirse de mujer. Tenía su lenguaje de signos para decir que las mujeres hablaban mucho o eran estúpidas. Pero en cuanto había una fiesta de disfraces, se vestía como nosotras. Las pelotas de tenis como pechos. Pelotas por pechos. La peluca rubia de paje, el lápiz de labios, se contoneaba con movimientos llenos de gracia, como si un solo ser pudiera contener el universo entero, los límites curvándose de regreso para aparecer por detrás. Seis pies y tal vez uno ochenta, uno noventa, tenía las piernas formadas de un Betty Grable varón, vestido con una falda corta, se reclinaba contra una columna de la biblioteca, haciendo durar su quinto trago, mirando a su alrededor desde la reclusión de su máscara con esos ojos salados. La vecina tenía cola y orejas, estaba envuelta en papel de aluminio, era Kitty Foil, y mi madre tenía un pequeño smoking, pero él siempre ganaba el premio. En esas noches tenía una mirada osada, como si se estuviera librando de algo, un aire de triunfo, de haber robado algo que le había pertenecido. Y que yo haya sabido, como mujer, nunca vomitó, no se desmayó, no hizo esos gestos de desprecio con las manos, solo se reclinaba, voluptuoso, a sus anchas, profundamente presente, como si captara todo su potencial, cruzando al otro lado dentro de sí mismo, y de vuelta, al otro lado y de vuelta. Te deja pensando. Te deja pensando, ¿viste? Pero esto de los hombres, de disfrazarse de mujeres, es algo muy común. Es muy común en las fiestas. Es muy común. No sé ahora, pero hasta los últimos años, inclusive los chicos jóvenes, en las fiestas de egresados, de disfrazarse de mujer. Yo he ido a muchas fiestas donde había gente, gente de familiares, o fiestas grandes donde el hombre se disfraza de mujer. Y no así tanto la mujer de hombre, por ejemplo. Claro, sí, sí. Y viste que hay obras de teatro. Sí, sí, acá trajeron una que estuvo muy linda. Es una práctica, donde es una práctica, sí. Bien. Pero ella lo analiza después de mucho tiempo. Y eso de ir de un lado al otro, ¿no? Lo femenino y lo masculino, a eso se refiere. Va yendo de un lado a otro. Bueno, cosas que están en la humanidad. Y para él era como un juego, ¿no? Donde se liberaba. Interesante después, cómo lo ve ella con el paso del tiempo. Bueno, como yo te decía, El Padre fue una de sus libros más fuertes. Y ella tiene la influencia de Silvia Platt, que es una poeta norteamericana muy importante. Y dice, muchas veces me preguntan dónde se forman mis poemas. Y nunca sé qué decir. De la misma manera que no sé qué es la imaginación. No soy una poeta intelectual. Se forman los pulmones en el movimiento físico del brazo. Cuando escribo, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Bueno, eso es lo que nos pasa a muchos poetas que sienten que escriben por ellos. Como es Pessoa, por ejemplo. Como que la mano anda sola. La mano va. No tenés una intencionalidad. No. No está tan planificado. Qué cosa. Sí, sí. Pessoa tiene eso de que lo dice. De que no era él. Y ella también está diciendo eso. Está diciendo eso. Los pulmones, viste, te dice. Sí. Los pulmones me da la idea como que... Aire. Algo, claro. Y aparte, totalmente necesario, elemental. Claro. Para poder escribir. No, sin los pulmones. O mi brazo. Y el brazo. Sí, como si fuese algo como que va. Bueno, y dice, ¿para qué sirve la poesía? Para esto. Sobre todo, para esto sirve la poesía. Para diseccionar. Para hacerle la autopsia a las personas, las cosas y los momentos que nos abandonan y así entender un poco mejor cómo somos nosotros. Para intentar vivir en adelante con menos daño. Y vos sabés que yo tengo un librito en puerta ahí que se llama Sin que duela tanto. ¿No? Menos daño. Menos daño. Menos daño. Coincidimos con... Para menos daño. Pero eso, el librito, ¿eso lo hiciste vos? Sí, sí, sí. Ah, por favor. Tengo una muestra, digamos. Tengo ahí, pero claro, ahora ya estoy queriendo cambiarle los contenidos. Pero bueno, fue una... Fue un momento. Vos lo tenés que hacer, sí, hay que hacer pruebas aparte con los libros, ¿viste? Mirá. Este tenía las imágenes de... Que me lo editó Franco Verdoy. Está muy lindo. Ah, qué lindo. Pero por ahí el contenido le cambiaría un poquito. Bien, ¿no? Bueno, te voy a invitar a escuchar a María Elena. Ah, sí. Un poema que lee ella. María Elena es tu hermana. Es mi hermana. No digo mayor o menor, no esas cosas son cosas de la vida. No, yo soy la última de ocho. Esa es la última. La última de ocho. Sí. Qué bárbaro. Qué experiencia eso. Ya es una experiencia distinta. Claro, también, ¿no? Claro. Sí. Yo muchas veces lloraba porque no sabía qué ponerme. Era adolescente y nadie, claro, nadie me daba bolilla. Sí, era la octava. Mi mamá ya se había cansado de vestir chicas. Yo era la quinta y dos varones. Sí. Que compré ropa de... Y ni se dio cuenta, quizás, que yo tenía 12, 13, 14 años y quería ropa. Y viste que dicen que con el primero son como más estrictos. Sí. Le das lo mejor y lo peor. Al primero. Bien. Yo me tocó ser primera, por eso. Ah. Bien. Y después, ya con el octavo que... Claro, en el octavo me criaron... Más libertad. Más libertad o no? Sí. Yo agradezco. Ah, bien. Sí. Pobre mi hijo. A los tres toda la tensión. Sí. Pero bueno. No, pero viste que aparte el primero tiene más miedo. Por supuesto. Más inseguridades, más exigencias. Vos tenés más ideas en la cabeza como padre de que querés que sea esto, que sea lo otro. Y la vida pasa. Saludos a los primogenitos. Así. Y bueno, son cosas de la vida. Bueno. Ahí está. Acá estoy con Mónica la octava. Sí. Bueno, acá estamos con tu hermana. La mirada. Sí. La mirada. Cuando mi padre empezó a tragantarse de nuevo, gritó, masaje en la espalda, en tono monocorde, como haciendo un anuncio. Este hombre que nunca había pedido nada, estaba muy débil para inclinarse hacia adelante. Entonces, deslicé mi mano entre su espalda caliente y la sábana caliente. Y él se quedó ahí, con sus ojos abombados. Esos ojos de borratinta, usado que nunca me habían mirado realmente. Me sorprendió su piel delicada como un seno, voluptuosa como la piel de un bebé, pero seca. Y mi mano también estaba seca. Entonces, froté sin esfuerzo, en círculos. Él se quedó mirando fijo y ya no se ahogaba. Yo cerré los ojos y lo froté, como si su cuerpo fuera su alma. Pude sentir su columna vertebral bien adentro. Lo pude sentir dominado por el ahogo. Toda mi vida había presentido que él estaba dominado por algo. Se hizo gárgaras. Preparé el vaso. No detuve el masaje. Él escupió. Lo felicité. Dejé que el inmenso placer de acariciar a mi padre despertara en mi cuerpo. Y entonces, pude tocarlo desde lo hondo de mi corazón. Él cambió de posición. Se recostó. Sus ojos saltaron y se oscurecieron. La flema subió. Yo acerqué el vaso hacia sus labios y dejó salir la cosa y se sentó de nuevo. Cierto rubor volvió a su piel. Y levantó su cabeza con timidez, pero sin resistencia, y me miró. Directamente. Solo por un momento, con una cara oscura y oscuros ojos brillantes y confiados. Bueno, vos sabés que, o sea, las relaciones con los padres son como toda relación humana. Muchas veces son complicadas. Nosotros, mi papá, imagínate, era del 18. Y yo la entiendo, entiendo muy bien lo que puede haber sentido. Este es el poema donde ella me decía que se sentía identificada. Y esto de cuando los padres se vuelven un poco nuestros hijos. y estar atendiéndolos como si fueran un bebé, de ayudarlos. La verdad que a mí también me emociona. Porque, aparte, vas a ver que hay otro poema que termina diciendo algo que, yo siempre lo digo, que a mi papá lo conocí como a los 84 años y él murió a los 89. Porque, o sea, la falta de comunicación. Era tan diferente a cómo somos ahora los padres. Los chicos se animan a contarnos cosas. Nosotros no. A mi mamá sí, toda la confianza. Pero a mi papá no. Claro. Pero, bueno, el tiempo siempre te da la oportunidad de acercarte, ¿no? Cuando hay buena predisposición. Es duro que no se ablande. Es un dicho que se repite mucho en mi casa. Y, bueno, uno siempre, cuando tenés buena predisposición, cuando tenés cariño, afecto, las cosas pueden cambiar. Bueno. Y suerte. Sí, por suerte. Porque a veces no... No es así. A veces no sean los tiempos. No, y todo termina sin resolverse. Y termina sin terminar, claro. Que es complicado eso porque... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y se sufre mucho, supongo, pensando en lo que podría haber sido. Por supuesto. Y nunca va a ser. Así. Me quedo ahí con lo que dice este... La mirada que nunca tuve, ¿viste? Bueno. Que tema. Y la primera vez que lo sientes cerca es a través de esta tensión. ¿Lo toca? Prácticamente se está muriendo. ¿Con cuántos... A veces con nuestros padres... ¿No te tocas? No. ¿Viste? No. Pero aparte la historia de Sharon es que el papá era alcohólico. Claro. Y era durísimo. Eran religiosos. Pero los ataba a los hijos. Entonces había una distancia abismal. Aunque puede haberla sin que sucedan esas cosas, ¿no? Pero más en estos casos. Y ya vamos a marcar un pedacito de un poema que me encantó también con respecto a su padre. De la dignidad. Y bueno, te invito para que pongamos el tema cuatro. Pero se llama Creep. Es de Radiohead, yo creo. No. No. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué linda canción! Sí, sí, no es tan de los 80, porque por ahí traigo mucho de los 80, no es mucho, es de los 90 y algo quizás. Muy bonita. Bueno, te invito a que escuchemos a María Elena con este poema que se llama Su quietud. Y se quedó sentado, limpio, con su pijama limpio, delgado, como un santo. El doctor dijo, podemos hacer algunas cosas para darle tiempo, pero no lo podemos curar. Mi padre le dio las gracias y se quedó sentado, como un rey extranjero. Me senté a su lado. Ese era mi padre. Mi padre, siempre supo, siempre supo, siempre supo que era mortal. La verdad que son... Y así como estos poemas te estremecen, ¿no? Tiene otros que te hacen sonreír por la ingenuidad, por las cosas que cuentas, pero este que es el padre, porque elegimos los poemas referidos al padre, fíjate lo que dice, no lo había conocido, mi padre tenía dignidad, al final de su vida, su vida empezó a despertar en mí. ¿Cuántas veces sucede que ya al final de la vida la persona cambia porque ve que las cosas son diferentes, que ya llega el final del recorrido? Y entonces cambias, cambias. Y cuando vos te conectás, la vida del otro empieza a despertar en vos. Y bueno, dice, yo pensé que agitaría sus brazos, que gritaría, porque ella conocía a un hombre alcohólico que les pegaba, que los ataba, que era una furia. Y dice, no, él siempre supo que iba a morir algún día, entonces lo tomó con naturalidad, quedó sentado ahí como un santo. La verdad que son muy conmovedores. Te invito para que escuchemos Paradise, creo que está... que es el número 3. Ahí está. Ahí está. La verdad que son muy conmovedores. Y ya está. Está. La verdad que son muy conmovedores. La verdad que son muy conmovedores. Y ya está en mi acuerdo. Starts to whistle as he crosses the street Seems embarrassed to be there Oh, think twice Cause it's another day for you, me in paradise Oh, think twice Cause it's another day for you, me in paradise Think about it She calls out to the man on the street He can see she's been crying She's got the stairs on the soles of her feet She can't walk, but she's trying Oh, think twice Cause it's another day for you, me in paradise Oh, think twice It's just another day for you Yeah, it's another day for you, me in paradise Oh, my Lord There must be something you can say You can tell from the lines on her face You can see that she's been there Probably been moved on from every place No, she didn't fit in there Oh, think twice It's just another day for you, me in paradise Oh, think twice Oh, think twice It's just another day for you, me in paradise Just another day for you, me in paradise It's just another day for you, me in paradise 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 Bueno, que la gente también lo Para mí es muy importante que la gente reconozca Cuando vos pones un tema Porque vos decís Ay, qué lindo, viste, inmediatamente Es lo que pensás y ahí te quedás escuchando Bueno, hay otro poema que lee María Elena Que se llama Últimas palabras Ahí está Seguimos con el padre, enfermo Y bueno Qué sentidos que son estos Son muy tremendos Te mueven, te mueven Pero bueno Últimas palabras Hace tres días Mis maletas estaban amontonadas En un rincón de su habitación en el hospital Debía cogerlas por el cogote y dejarlo Pero una vez tras otra volvía a apoyarlas Desandaba mis pasos para besarlo Aunque su cansancio tuviera el brillo de la plata oxidada No lograba cogerlas y marcharme Cruzar ese umbral por última vez Volvía a sus labios A la frente que alzaba con esfuerzo A sus ojos heridos, avergonzados Hasta que por fin dijo Último beso Y lo besé y me fui Esta mañana Llamó su mujer para decir que ha dejado de hablar De modo que esas fueron sus últimas palabras para mí Las que me deja Un beso Una orden de clemencia Sus agrietados labios de creador Para rogarme que me fuera Mi padre me pidió un beso No me hubiera ido de otro modo No te dejaré ir hasta que clames por ello Eso hace la poesía Emociona ¿Viste lo que es ese poema? Y es la vivencia de cuántas personas quizás Porque vos lo podés imaginar perfectamente Si a los que hemos tenido Los padres grandes Te sentís muy identificado No en el hecho en sí completo Pero el tema de los labios secos Yo recuerdo a mi papá Yo escribí sobre eso también Que me da un beso Y me dice Tenía los labios secos Dice Ya no puedo ni besar Entonces este Bueno La verdad que me conmueve muchísimo Y Bueno Mirá Otro lado Otro costado De Shadow Nose Vamos a pasar ya A cuando se separa Y ¿Sabés qué hizo? Hay una Es muy famosa Oprah Winfrey O Winfrey Que es norteamericana Y que es una Talk show Es la La conductora número uno Exactamente Totalmente Tiene una historia de vida Terrible Terrible Ha sido una chica violada A los 13 años Me parece Bueno Leí muy poquito Sí Y bueno Se fue Esa Esa Muy pobre Muy Y bueno Se fue construyendo Y es Viste que ahora se habla de influencer Sí Bueno Es la número uno Bueno Indiscutida Bueno Y cuando ella Y tiene tips Que Chay es gordita Claro Es negra Es negra En Estados Unidos Claro Gordita Sí Pero tiene una mente Es una inteligencia Es brillante Sí Sí Dice que Yo no he tenido oportunidad De ver Uno de los programas De ellos Me da curiosidad Porque fíjate Que Shadow Knows Dice Que se basó En las Dice Seis maneras De sacarte del pozo Una cosa así Después de que te han roto el corazón Entonces ella lee Shadow Knows Lee Sí Sí Y le da ciertas cosas Como Y yo las leí también Porque están en internet Ah no me digas Sí Sí Y dice En vez de decir anduve En vez de la queja Sí Dice Hace algo Y dale valor A la creación Convertite Dice Primero dice Mira Escribí algo O hace algo Escribí un poema Y vos sabés que anoche Bueno no Todas las cosas Que con eso De que publico El programa Sí Una chica de acá Que está en Estados Unidos Ay dice Me encantaron tus poemas Yo quiero escribir Escribí dale Digo sacate Eso que te Sos una promotora Sos una promotora Me mandó un poema Me mandó un poema Y he hecho Que ella se sentía mal Los domingos a la tarde Mira que bueno Y reviel Y seguí Hacete un curso Que se yo Aparte ahora online Tenés de todo Claro No puede hacer con Pablo Jordano También Y ella era de acá Claro Pero O sea que Por ejemplo Esta señora Oprah Claro Leyó digamos Como los tips Cuando Salí re mal Una situación amorosa Terrible Claro Creó esos tips Y Sharon La leyó Y dice Escribí Escribí un poema Dice Alimentá A los pájaros Ajá Hacete una torta De chocolate Dice Que haya Respeto Self-respective Es respeto Por ti mismo Autovaloración No andés Arrastrándote Por ahí Llevando Y llorando Todo eso No debe ser fácil Pero bueno Hay formas De recuperarse Más rápido Yo digo Todo es difícil Pero mientras más rápido Te recuperes Mejor vida Tenés Es así Aprender a recuperarse De todo lo que De todo lo que te pase Las cosas feas Que te puedan pasar Claro Más rápido Vos decís Sí No alargarlo Tanto Lo más rápido Yo creo que Bueno Claro Porque viste Que está este tema De que el tiempo Lo cura todo Sí Y no sé Bueno Y los tiempos De las personas También son diferentes Pero podés hacer cosas Pero me parece Que podés estar 20 años Con Ah sí Por supuesto Sufriendo Si no haces nada Exacto No es una cuestión de tiempo No es que A los dos años No Vos también tenés que poner Pero también hay que poner Hay que ponerle Sí Por supuesto Hay que hacer la torta de chocolate Exacto Claro Yo tengo una receta bárbara Ay bueno Después lo pasamos Ah sí No eso tiene éxito En todos lados Los que me conocen En serio No No saben Bueno Bueno yo la La prometo Pásamela Yo que soy mirada La prometo Muy nada Para hacer la torta Bueno pero tenemos Que asegurarle La mitad para Analia Analia de esta dieta O no No sé No sé Que mande un mensajito Que hacemos Si te la regalas A dieta vos O no Bueno Aparte no sé Si se puede Viste con este tema De Las restricciones Ah no sé Mandarlo hasta allá Mira que La cuidemos La vamos a cuidar Bueno y a raíz De la separación Voy a leer El último poema Que también lo puse En las redes A este Y gustó mucho Y creo que ya lo leí Pero está tan lindo Tan bien hecho Más vieja Se llama Más vieja Vamos a ponernos en contexto Porque es muy importante Porque ella no se separa A los dos años De estar No O sea se separa Ya grande Grande Digamos cincuenta años Cincuenta y tres Me parece Bueno imagínate Después de una relación De treinta y pico Menopáusica Capaz que también Viste que tenés Todos estos temas Bueno y la La compañera de él Era De él La mujer con la que Él se va Claro Ella se separa Porque él la deja Por otra mujer Exacto Bien Exacto ¿Era más joven? Era más Creo que sí Creo que era más joven Y eran ambos médicos Yo leí un poema Que se llama Los Ay no De algo dice ahí De los zancudos Que cuando decían Hay un médico por acá Dice Se los imagina En los vuelos Levantándose a los dos Y volando Con sus Guardapolvos Pero cuando digan Quien quiere la palabra Ella se iba a levantar Y ella se levantaba Porque Ella se valora a sí misma Ellos son médicos Yo soy poeta Yo tengo la palabra Pero vos pensás Que lo que significó También para esa época No es lo mismo que ahora Es ser médico No, no Por supuesto Más en Estados Unidos Que aparte No cualquiera estudia Medicina en Estados Unidos No, no Es un tema económico También tenés un montón De situaciones Sí Sí Mira acá me están preguntando Si es el programa Que ella Hicimos o es nuevo No es nuevo Es nuevo Es nuevo La oyente Es nuevo Saludos Saludos a María Elena Si engancha María Elena Muy bien El gusto María Elena Acá estamos 31 de agosto Del 20 No sabía si iba a salir Directamente Lo íbamos a grabar Por eso no le avisé Ah, bien Bueno, ahora les leo Más vieja Más vieja Cuanto más vieja Me pongo Más me siento Casi hermosa No mi cara Una cara común Puritana Sino mi cuerpo Y tendré 50 Pronto Mi cuerpo se marchita Huesudo Y me gusta su rugosidad Plateada La piel que se afina La superficie De un lago Rizado por el viento Un espectro arrugado Un pliegue de humo Sin embargo Cuando miro Hacia abajo Puedo ver A veces Cosas Que si las viera Una mujer joven La harían gritar Como en una película De terror Quedo convertida En bruja En un instante Si me inclino Lo suficiente Puedo ver La piel fina De mi estómago Frunciéndose Y colgando En pequeños picos Como yeso fresco Y sin embargo Puedo imaginarme A los 80 Echa enteramente Por fuera De eso Y haciendo el amor Con la misma Dignidad animal El túnel Todavía igual Al interior De una bráctea Color frambuesa De pronto Me veo joven A mí misma Al lado De esa octogenaria Me veo como su hija Mi carne suelta Y drapeada Muestra los ángulos Largos De estos extraños huesos Como las manijas De utensillos De cocina Hechos en el cielo Cuando era joven Me veía a mí misma A veces Como el tosco dibujo De una hembra Los pechos El destello De las caderas De los años 40 Pero este grisáceo Cera bollado Es confortable Como una vieja Prenda favorita Es casi amable Ahora Para mí Por supuesto Es el amor De él El que estoy viendo El trabajo De su pulgar Sobre este centavo De la suerte Cinco veces Cinco años En su bolsillo Quizás aún Si me muriera Él No me vería Fea A veces Ahora Bailo Como un mochato Sobre una chimenea A veces Ahora Creo que vivo En el lugar Donde se hace La bebida Solemne Salvaje De acabar No estoy Todo el día Acabando Pero vivo Todo el día En el lugar Donde eso se hace Bueno Para las mujeres Más grandes 50 ¿Viste que dijo? Más o menos 50 Mira Yo a los 50 Todavía no No sentía Ningún cimbronazo Después lo sentí Más tarde Y ahora es casi Como que digo Ya está Vamos para adelante Con otras cosas Dejamos un poco Tanto el tema De la silueta Los 50 Bueno 50 también Es un cambio Yo creo que sí Sí Es un cambio Sí, sí Pero para colmo Ella con esta crisis Matrimonial De haberse sentido Abandonada Bueno Claro A esa Sí Por el amor De su vida Porque realmente El amor De su vida Claro Qué bueno Que ve Me gusta esto Que ve Que ve futuro Porque viste Que se ve a los 80 Claro Con una joven A su lado Porque todos O sea Llegamos a cierta edad Pero hemos sido Otra cosa Es el natural Digamos Este Pasar Del tiempo Sobre Nuestros cuerpos A mí Una vez Me hicieron pensar En un ejercicio Que se le habían dado A una amiga Que viste Que uno es Por ejemplo Yo soy la Andrea Que Soy muchas Andreas Sí La Andrea De los 10 Los 20 Los 30 Los 40 Bueno 48 tengo yo Ahora Y El tema es ¿Cuál es la Andrea Que está ahora? Exacto Porque a veces Vos tenés 48 Y Y son las de los 30 Puede ser Se habla de las versiones Son Que tenemos Distintas versiones No solo por el tiempo Sino también En el momento En que vivimos Porque bueno Esta versión mía Yo nunca me la imaginé Y vos a lo mejor Tampoco te imaginabas En un momento Esto Este proyecto Haciendo todo esto Yo a veces bien No sé Qué sé yo Yo me pienso Me sorprendo Como soy Viste Yo me Pensé que era distinta No sé Bueno yo también No sé si es buenísimo Esencialmente Esencialmente La persona No somos La experiencia No Para mí la esencia No Puede haber alguna Pero no Esencialmente no Pero después Este uno va tomando Por la vida Por lo que Vas transitando Es lo que te hace Cambiar Claro Sí Sí Pero no La esencia La esencia no cambia Viste Dice Que se ve Con las abolladuras Exacto Un vestido viejo Con el que Te Que te sentís cómoda Acá la tenemos Analia Que dice Que no se podía Comunicar con vos Porque no puede Estar viendo los mensajes Hermoso el programa Y quiero para cuando Se pueda Probar tu torta De chocolate ¿Viste? Está bien Analia Muy bien Sharon O's Cada vez me gusta más Ah No Bueno Un abrazo Un abrazo Qué lindo Qué lindo Bueno Vos sabés Qué lindo Qué bien Mirá lo que escribe ella No Pero Y vos sabés Que empezás a leer Y no la podés dejar Porque así como Elegimos estos Tiene otros Tiene temas Muchos más Que podrían molestar Más Medio como Zafaditos No Porque no diría Zafado Ella toma Algo Con una naturalidad Y que así debe ser Porque no es nada malo Mirá No hay No hay Maldad En lo que ella Viste Dibuja O te Escribe Pero es como un dibujo Porque vos te lo imaginás ¿No? No, no No hay nada malo Nada feo Me llama la atención Yo que no estoy en esto En este mundo Ella escribe de una manera Que vos te Lo entendés No, aparte lo imaginas todo Lo imaginas todo Si vos cerrás los ojos Ves Ves al padre Ves al padre Ves a la mujer Ves a ella tocándolo Ves los sentimientos Ves todo Qué bárbaro Qué capacidad Tiene Cómo te lleva a su mundo Y al ser cortos Poemas El poema en general Estos son poemas Más bien largos Pero para una Para toda una historia Son largos Perdón Para toda una historia De vida De una parte de la vida Son cortos Son cortos Sí, son cortos Pero vos te imaginás Todo un mundo ahí Claro Qué bien Qué bien Qué bárbaro Sí Bueno, y Y bueno, ya vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando ¿Y vos cómo le encontraste A todo esto? Mirá ¿Sabés por quién? Porque me Yo, claro Cuando Yo hubo un momento En que me costaba Encontrar Referentes Encontrar cosas Que leer Bueno, primero Encuentro el blog De Emma Gunst Después encuentro Hacenda Y después empiezo A Me empiezan a aparecer Viste que de acuerdo A tus gustos Te van apareciendo Cosas en Instagram Ah, sí Sí, sí Ah, no Pero me mandó Franco Verdoya Un día A María Oneto Que iba a leer Se llama Leer en casa Y están en YouTube Que yo los recomiendo Porque leen Dayuv Lee un cuento precioso No es solo poesía Y María Oneto Lee A Sharon Oates Y después me empezó A aparecer ¿Viste? Ah, mira Sí, sí, sí Después ya empiezo A leer dos o tres cosas Y dije Esto lo tengo que hacer Mira Qué bueno Y así va apareciendo Las autoras Que yo leo ¿Viste? Voy viendo En estas páginas Que te nombro En Instagram Que ya ahora Tengo muchas Muchas personas Personas que escriben Que ponen una imagen Y escriben un poema Hay muchas mujeres Entonces Voy tomando nota Y tengo un listado Tengo un listado Tienes un listado Claro Así voy De acuerdo A cómo me vaya apareciendo A lo mejor Las veo una vez Bien, ya cuando la ven Pido saber dos o tres veces Sí, sí, sí Ahí tomo nota Y No, y el referente Las van trayendo Las van evocando Claro, claro Y después que se cumplen Cien años Hemos tenido muchas coincidencias Acá en el programa De cien años Del nacimiento de Un día no me acuerdo Quién era Pero precisamente Era el día Que hacíamos el programa Con Analia O aparece ahora Por ejemplo Benedetti Idea Vilariño Qué sé yo Con Mariel Elena Wolf También tuviste una coincidencia Sí Me acuerdo que justo Habías hecho el programa Y después Estaba toda la televisión Nacional Hablando de Es de haber sido Del nacimiento Yo recuerdo Que nosotros Teníamos el programa Que después lo pusimos De nuevo Fue un miércoles Un jueves Sí Yo digo Bueno, nosotros Somos de adelantados Siempre fue así Estamos tan sincronizados Estamos un poquito Másito adelante Son cosas de la vida Se nos Viste Como yo te digo Están alineados Así es Bueno Pero muy bien Nos podemos ir Con un tema ¿Te parece? Si no Bueno Les decimos Por las dudas Para los nuevos Que se han sumado Esto es Páginas elegidas Con La licenciada Mónica Espeso Sí Simplemente Mónica Espeso Como en las novedades Simplemente Mónica Sí Le estamos Mandando un saludo A María Elena Que se conectó A Analia Y a toda la gente Que esté conectada Sí Y yo quiero Aprovechar Para Porque lo vas a decir Muy bien Porque Viste que Uno se alegra Mucho con Los éxitos De los De los amigos De los amigos De la gente querida Los familiares Y vos tenés Hoy Hoy estás Muy contenta Muy contenta Y hay dos razones Bueno Una Es por Hay una que Sé que es una cuestión De Satellite Va para arriba Está en el aire Va para arriba En la atmósfera Un poquito más Gustavo Morero Que es de Sacanta Es magister E ingeniero Y está en el Proyecto De este Satellite Que acaba De lanzarse Ayer Me manda Un mensaje Bueno Lo compartimos En el grupo Somos compañeros Del secundario En Sacanta Están todos muy contentos Porque No solo él Está en ese proyecto Sino que también está Me parece que se llama Bruno Mauro Que es muy joven Mucho más joven ¿Apellido Mauro? Sí Sí Gustavo tiene mi edad Y yo le digo Mira Yo de ingeniería No entiendo nada Pero te comparto esto Que es poesía Y me dice No, no Yo tampoco de poesía Lo único que le digo Que tenemos en común Es que el satélite Anda por el Lojaire Y la poesía también Pero bueno Nos somos muy amigos Con Gustavo Ay, mirá Y bueno Y la otra noticia Es que una de las actrices De este Ay, si me sale el nombre Del film Si no lo busco En el que Trabaja Araos Que es cordobés Y que está basado En dos libros De investigación De dos cordobeses Te digo Que en el teatro Una de las actrices Estoy buscando El grupo de teatro Fue alumna De Candela Guiñanes Que es nuestra profesora De teatro Acá en Las Varillas Las Varillas Que empezó ahora Pero Candela Hace mucho que está En el grupo Estrellados De Alicia Exacto Exacto Este film Que se llama La noche más larga Que es sobre Un violador serial Una triste historia De Marcelo Sajén Bueno Se va para Para Berlín A competir Por Con el Cine independiente Si Un festival De cine independiente Un festival De cine independiente Y la actriz ¿Cómo se llama? La actriz Es Arieti Si no me equivoco Es Romina Romina Arieti Romina Arieti De Alicia De Alicia De Alicia Porque estrellados De Alicia Claro Pero yo creo que Ella está viviendo Por acá Acá en Las Varillas Si Bueno Ahora vamos a Si Y ahí podemos tener La vamos a contactar Vamos a contactar A todos Si Si Ay mirá Oh pero Mirá Estamos Me puse muy contenta Porque Yo siempre fui Muy de apoyar Cuando Lo mismo en las escuelas Cuando los proyectos De las escuelas Van adelante De mis compañeros Siempre me gustó mucho Y yo me alegro Muchísimo por lo mío Y por lo de los demás También Si 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 Que Un proyecto es vida Es vida Que pasen estas cosas lindas Que pasen cosas lindas Ya para las malas Viste Por supuesto Pero aparte que bueno Me encanta a mí Toda esta gente Que es la gente nuestra Si Anduvieron aquí En las bicicletas Viste Como somos nosotros O así En toda la región Y sin embargo Uno puede Soñar Lo grande Digamos Porque Mira Gustavo Hizo el secundario En Zacanta Y cuando tuvo a su hijo Una vez me preguntaba Moni Dice ¿Qué te parece? Dice ¿Dónde lo mandaré? Dice ¿A esta escuela privada? O a esta escuela Que esta me queda más cerca Y le digo ¿Vos dónde estudiaste? Y mira Y él ha viajado Y ha estado trabajando Sí, sí Un bocho Estuvo en Brasil Trabajando en Italia O sea Y bueno Muchas veces No es lo que Es importante Pero muchas veces Son importantes Las personas Que se te van acercando A lo largo Cuando vas estudiando En el secundario Sí Acá conté un montón De casos De profesores Que despiertan La Digamos Vocación La vocación De poetas Importantísimos Y fueron docentes Bueno Ahora tenemos Muchos otros medios Pero Sí, sí Pero es importante También que la escuela Vea Que vea Que son esos seres humanos Que tienen tantas potencialidades Que están en pañales Porque son Adolescentes ¿No? Y hay que Hay que trabajar ahí Y para que duela menos Para que Exacto Sin que duela tanto A todo el mundo le duele Cada uno elige Cómo escapar del dolor Porque vamos a decir Es que hay mucho estudia O sanarlo Digamos, sí O buscar una vuelta Claro Pero hay gente Que la encuentra En el arte Muchísima gente Entonces hay que darle arte Hay que Tiene que haber arte Uy, se me ocurrió Pero ya terminamos Bueno Te hablo del otro artículo De Paul Oster La próxima Ay, muy bien Bueno, la próxima Todos invitados Nosotros vamos a estar Reiterando este programa El miércoles El miércoles Así que los que se quieran Comunicar lamentablemente El miércoles Es como que no No podemos así Tener este feedback No Vamos a tener El próximo programa Que veremos Veremos cuando Lo podés hacer Sí, sí Sí Acá nos Nos vamos ubicando Porque bueno Hay El tema de la cuarentena El tema de la cuarentena Y el tema de Bueno, de la vida Sí, sí También Porque uno quiere poner Un horario y un tiempo A la vida Y la vida se ostina En poner sus horarios Y sus tiempos Sí, sí Es así Bien Bueno Mónica ¿Con qué? Nos vayamos con Uy, se me apareció algo acá Y no me dice El tema se llama Es de Durán Durán De Durán Durán El último El Ordinary World Exacto Mundo ordinario Exacto Eso mismo Bien Bueno Nos despedimos Con esta canción Páginas elegidas Con la licenciada Mónica Espeso Nos vemos